¿Qué pasa, Mane? A ver si podemos seguir con la buena racha de la semana pasada Y ahora vamos a empezar ya con las mejores jugadas Donde la primera ocasión fue ahí para Enzo Pérez Que mirad qué petardazo con pierna derecha al palo Pero el colegiado dicta Mira que había falta previa de Lorita La falta que la iba a ejecutar en el minuto 4'49 4'50 Dani Parejo Pierna derecha ¡Sí! El golazo que nos metía Nada más empezar ya Rub H de Returns Vaya petardazo al palo del Pichu Cuellar Que vuela pero poco puede hacer El balón rebota en la madera Y se cuela al fondo de las mallas Vaya misilazo Dani Parejo La Virgen Como la revienta A minuto 5 empezaba el partido Muy, muy cuesta arriba Y tocaba sacar el pun de honor Tocaba echar un par de huevos Y tocaba Pues eso Intentar recortar la distancia Y volver a poner las tablas Ocasión ahora para Toni Sanabria minuto 15 Ojo Toni Ojo Toni que lleva la bola Pierna derecha abriendo para Charlie Carmona Ojo Carmona con el interior A la madera El tiro de Charlie Saimada Loca Carmona Minuto 15 Teníamos una muy buena ocasión Ahora de nuevo Hay rupos del centro Para Álvaro Negredo Ojo Álvaro Negredo Con Jorge Merez Se para Llega Lorita en la ayuda Álvaro Negredo Al palo de nuevo La reventada El balón muerto Dos tíos del Sporting Por el suelo Y al final la pelota Para el Pichu Cuellar Ocasión gran córner Llega Johnny Volve pesloco Pierna izquierda La pone ahí Llega arriba Sanabria de cabeza El rebote queda repelido Ahí jugada En dos tiempos El balón que lo achaca De Tony Sanabria Rup Que había ido abajo Con todos los defensas Tony que hizo salto de vallas Hizo ahí una Especie de Filigrana mágica Para evitar las dos entradas Y al final Con pierna derecha La colocó en el palo Bueno Evidentemente Ahí no pudo hacer nada El portero Bastante cerca Le remató Desde el punto de penalti A Bocajarro Y bueno Tablas en el marcador Bueno Empezando un nuevo partido Seguimos con el empate a uno Y ojo Que bueno El partido estaba siendo Muy muy intenso Ya visteis tiros A los palos Por parte de ambos Un buen partido Un partido muy igualado Y que iba a tener una jugada Bastante Bastante clave Que es exactamente Esta Minuto 45 Seguimos en la contra La tinta Y se abrió Abdenur Cazando por detrás Durísimamente Al paraguayo Yacaré de mi vida Ojo Ahí va el colegiado Con Abdenur Abdenur se queda pensativo Mira El 23 del Valencia Que le dice que no Con la cabeza Aymen Abdenur Al vestuario Antes de tiempo Justo al filo del descanso La clásica Que suele pasar en el FIFA Y aplaude delante De la cara del árbitro Le va a meter un manotazo Se pone muy tenso Ahí veis la cazada Ojo Fijaros en el pie derecho De Sanabria Por Dios Ahí hay de todo Hay rotura de ligamentos Vamos Poco más y silla de ruedas Al prove Sanabria Ahí Bueno pues ahí lo visteis Filo de descanso Levantada terrible Por parte de Rubach De retuns A Tony Sanabria Le revienta la pierna Abdenura la caseta Estamos con uno más Pita el colegiado Y nos vamos A túnel De vestuarios Ojo Ojo Que se nos pone al partido Un poquitín más favorable ¿No? Veis que el cambio Que hace Rubens Para meter a Santos Por Enzo Pérez Mete un zaguero Quita un medio Y nosotros metíamos A Dani Endi Por Rachid Para tener un poquitín más De llegada Un poquitín más De profundidad En la zona De tres cuartos En la zona De ataque Del Sporting ¿No? Dicho esto Pues vamos ya Con las mejores jugadas De esta segunda parte Que no iban a ser pocas La primera ocasión Le vamos a tener Por mediación De Charlica Armona en banda derecha Ojo Charlica Internando Madre mía La jugada de Charlica El balón ahí para Dani Indica la controla Se gira perfecto Ojo el parado Ahí de Ryan Queda el rechazo Llega Joni Vuelves loco Y tira Y fácil Para que el cáncer Vero la atrape Sin ningún tipo de problema Ahora la ocasión Iba a ser para Ruba Ahí la veis Como la lleva con Negredo El balón interior Ojo Negredo El balón Negredo Pirra derecha El balón que iba a córner La desvía al defensa No fue que la tirara fuera Directamente de nuevo La ocasión Ahora por a Negredo Ahí va al corte Luis Hernández Haciendo una falta No perdón Creo que era Jorge Mere Que no era Luis Hernández Y bueno pues Falta que además Conlleva la cartulina amarilla Una entrada Bueno un poquitín Hace tiempo Por parte del central Esportingista Y ojo Minuto 57 De nuevo Dani Parejo Al balón parado Pierna derecha Una distancia bastante considerable El balón que iba a ser Pateado durísimo Por Parejo Y el golazo de nuevo Derruba H.D.Retunz A balón parado La Virgen Santa Es que haces una falta Más adelante del medio El campo y te la cuela La de Dios aquí Parejo Becan o como lo queremos llamar 2 a 1 Para Derruba H.D.Retunz Que nos colocaba La segunda bola Ojo Ahora aquí el control de Lora Maravilloso Dormido Perfectamente anestesiado Y Santi Mina Con pierna izquierda Que la coloca en la escuadra Se venía el festival de goles Se venía el festival del humor Cada balón que tenía Ruth Me lo colaba al fondo de las vallas La desesperación Invadía mis manos Invadía mi cerebro Invadía todo mi ser Porque no me podía creer Estar perdiendo directamente Contra uno más O sea Contra uno menos Perdón Dicho esto Pues bueno De nuevo la tiene ahí André Gómez Sojo André Gómez Palón interior para Santi Mina Lorita que se duerme También se duerme Luis Hernández Se duermen todos Y Santi Mina Que la pone en la puta escuadra Santi Mina que dice Espera que te la coloco yo en la escuadra Y ya verás que bien te sienta todo Y nos colocó directamente El 4 a 1 Si señores Contra un hombre menos 4 a 1 Estáis escuchando bien 4 a 1 Impresionante La verdad que El esfuerzo por parte de Rupp Para sacar el equipo adelante Y poner pues eso Ahí lo veis Cuatro bolitas arriba Minuto 90 Yo ya desesperado completamente Ya no sabía que iba a hacer Bueno Carmona Y con el cambio de juego Perfecto para Allen Jalilovic el croata Demonio de las Balcanes Bueno colocábamos el 4 a 2 Maquillábamos un poco más el marcador Pero El partido estaba más perdido Que perdidín Dicho esto Espero que no se dé así Este encuentro hoy por la tarde Recordad que tenéis que reventar A likes este vídeo Tenéis que dejar en comentarios Todo lo que vosotros queráis Como siempre agradecer a Rupp Que bueno pues como siempre InExtremis prácticamente Pues me ayudó a grabar este vídeo Muchísimas gracias Tenéis de nuevo Recuerdo su canal y su Twitter En la descripción Así que por favor Y a darle mucho cariño Comentar también aquí Dejar vuestros likes Ya ya sabéis Tenéis mi Twitter Y toda mi información personal Ahí en la descripción Por si queréis seguirme En las redes sociales Y nada chicos Vamos a intentar Sacar algo más positivo Que esto esta tarde en Mestalla Recordad que bueno Que el partido es a las 4 Este vídeo lo estaréis viendo Sobre las 3 menos algo 3 menos cuarto más o menos Así que ya sabéis Antes de ver el partido Ver la simulación Ahí veis como lo celebra el Valencia PUSHA STURIES PUSHA SPORTING Vamos guajes Con dos cojones Un abrazo Chao Liga No Vuelve En la parte Arriba 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 let's take in ¡Guaje! 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 ¡Dámelo! Somos magos del balón y furia, retando el campo contra parro y penuria. De mí se cuentan historias donde hay lujuria, el FIFA está en mis manos, sí. Pero en el corazón, Asturias, siente el tacto del estilo campeón, cantando a Quineo, reventando el campo, fieles en el molinón. All in, all in, siente la eterna pasión. Hoy juego al Sport y me la suda si me falta Dios. ¡Guaje! 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 ¿Cómo es, tío? ¡Guaje! 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 Sí, 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 sí. Pero me faltas tú. Eterno te llora Gijón. Pero me faltas tú. Eterno te llora Gijón. Unido por tu fuego, humanidad y profesión. Porque no seré uno más del montón, especial y amado. Esto va por ti, amigo. Eterno preciado. ¡Guaje! ¡Guaje! ¡Guaje!